Muy buenos días a todas y todos presentes. Soy Relinda Sosa, miembro de la Plataforma Comunitaria de Practicantes de Resiliencia Comunitaria, integrantes de la Red Group Comisión Wairu, y queremos presentarles una pequeña experiencia desarrollada en la región de Latinoamérica, tanto en la región central como en la subregión andina. Good morning, everyone. She is Relinda Sosa, she's from Peru, and she's here representing the Community Practitioners Platform, which is promoted by the Wairu Commission and Groups International, and she's going to be talking a little bit about an experience that we had in the Latin American region, in South and Central America. Bueno, este proyecto de fortalecimiento de alianzas se desarrolla con el propósito precisamente de fortalecer, acercar el trabajo de las organizaciones de mujeres que promovemos a través de la plataforma de practicantes con las autoridades locales, nacionales, regionales, y también con la cooperación y otros actores de la sociedad civil. So, this process was aimed to strengthen the relationship and the partnerships of grassroots women with different stakeholders and actors in resilience building and disaster risk reduction. And the idea was to strengthen the position of grassroots women to work with these different actors at the national and regional level. ¿Y por qué para nosotras las mujeres es importante estas alianzas? Porque a partir de ellos se pueden lograr mejores impactos en el trabajo, mejores resultados en este contexto de la reducción de riesgos que pocas veces se toma como un tema también con enfoque de género, con valorización del trabajo de las mujeres. Entonces, partiendo de reconocer que son las mujeres las que enfrentan en primera respuesta ante todo efecto de desastres, sea por el cambio climático u otros eventos, es que también hay iniciativas de las mujeres que implementan, tienen prácticas, hemos desarrollado herramientas, mecanismos, pero hace falta estar en el espacio de toma de decisión porque las mujeres tenemos legitimidad en tanto y cuanto conocemos y sufrimos también los efectos de estos desastres. Y entonces, localizar los marcos globales como el marco de Sendai, los objetivos de desarrollo sostenible y otros marcos como el cambio climático y la nueva agenda, tiene mayor impacto en la comunidad, en las familias y en la sociedad cuando las mujeres son tomadas en cuentas desde sus prácticas, pero también en los espacios de toma de decisión, planeación y por lo tanto, invertir en estos espacios y en estas organizaciones y en las mujeres resulta mucho más eficiente y eficaz y se puede localizar en mejor condición también los marcos globales. So, partnering with women is a key element of localizing the global framework, such as the Sendai Framework for Action, because grassroots women have the legitimacy in their communities. They are, most of the times, the first to respond to emergencies. They are the ones that have developed different practices and tools and mechanisms to build resilience and it's done in a more effective way because they know what is going on in their communities. So, there is a need to facilitate these women to be part of decision making and this is the way that the localization of these global frameworks will be more effective and will happen in a more adequate way for communities. Bueno, entonces, lo que desarrollamos son encuentros a nivel de la subregión, tanto Centroamérica como Sudamérica y Encuentros Nacionales. Para esto, vamos a invitar a nuestras compañeras para que tanto Ana Lucy, que es de Honduras, que también es miembro de la plataforma regional, va a comentar la experiencia nacional y la compañera Agustina va a hablar también del proceso nacional y subregional. So, the way we went about this was to have a one-year process of holding dialogues and meetings with national and subregional actors and stakeholders to talk about and discuss the localization of the Sendai Framework for Action and other global frameworks. So, right now, we have two colleagues from the Community Practitionist Platforms that were part of this initiative and they're going to share a little bit about how was the national process. So, Ana Lucy from Honduras is going to tell us about the national process and then Agustina de Paz from Guatemala is going to tell us how we did it at the Central American level. Cabe mencionar que el proceso de trabajo con las autoridades locales, bueno, es un proceso de enseñanza, es un proceso de sensibilización y es un proceso de demostrar iniciativas a acciones. Nosotros venimos saliendo de un desastre después del huracán Mitch y eso nos convirtió como expertos desarrollando comunidades después de un desastre. So, the first thing that you need to know about when grassroots women go and look for partnerships with the local governments is that this is based in a process of capacity building. It's a process of organizing before getting through those partnerships and in the case of Honduras, they started this process quite a long time ago after Hurricane Mitch and they were the ones that had to deal with the emergency and the recovery after the disaster. So, they became experts in knowing how to reconstruir or rebuild communities and rebuild development after a disaster. desde esa fecha hasta la hora hemos entrenado y trabajado en asocio con autoridades locales en cuatro etapas de gobierno. ¿Qué es lo que hace que las mujeres y que empoderemos lo que es las comunidades locales y que tengan este vínculo con las autoridades a nivel nacional y a nivel local? Sabemos que los puestos políticos cuatro años y ya se van, pero nosotros quedamos dentro de nuestras comunidades. Entonces es así que nosotros tenemos lo que es este vínculo de entrenamiento a nuestras autoridades y nosotros como mujeres comunitarias de base nos entrenamos en estos marcos globales, el nuevo marco de Sendai, lo que es los ODS y tenemos ese compromiso de ir a nuestros países a entrenar a nuestras autoridades en estos procesos. So the way they work in Honduras is that they themselves have their own process of capacity building and training, so they have been training themselves and building their capacities to understand those global frameworks like the Sendai Framework for Action and the Sustainable Development Goals and since most of the time local governments do not know about these global frameworks, they also partner with them to train their own local authorities because as she says, the thing about working with local governments and with governments is that they change every four years, but communities they stay, so they have this commitment to keep training the local authorities until these global frameworks are understood at their local level and in the community level. Es ahí como miran esa foto a este lado de aquí donde estamos con nuestras autoridades a nivel nacional que justo anda aquí también representando lo que es Honduras. Tenemos lo que es el equipo de trabajo que está trabajando lo que es el tema de reducción de riesgo y desastre y ahí en esta reunión juntas estamos la compañera que anda aquí conmigo de Honduras, estamos lo que es planificando cómo integramos lo que es este trabajo de reducción de riesgo y desastre porque somos parte del equipo que estamos a nivel nacional entrenando a los alcaldes en lo que son los 10 esenciales de las campañas de ciudades resilientes. Entonces, si veis la foto a tu lado, esta es una reunión que mantienen con sus autoridades nacionales, así que tienen un plan nacional para seguir entrenando autoridades locales y para engañar autoridades locales y los gobiernos en la campaña de ciudades resilientes. Así que esta es otra herramienta, una herramienta de política que han estado usando para crear estas partenarias y su equipo de comunidad está ahí trabajando directamente con autoridades nacionales para planear juntos cómo mantener la localización de esta framework de Sendai a través de diferentes mecanismos. Agustina. Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes. Mi nombre es Agustina de Paz, de Guatemala. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el taller regional que se hizo en la ciudad de Guatemala, en la cual lleva como nombre el taller regional para definir y unificar planes de trabajo como región de cara a la Agenda de Desarrollo 2030. So, Agustina de Paz comes from Guatemala and she's going to be talking a little bit about the regional workshop we had in Central America. And the goal of this regional workshop was to unify or integrate the different plans in the different countries that she will be mentioning on how to localize and integrate the different frameworks of the 2030 Agenda. En esta oportunidad se tuvo la participación de delegadas de agencias de protección civil de algunos países de Centroamérica. So, for this workshop, we had community-based representatives from, I think it was four countries in Central America with their national authorities. Que se realizó del 22 al 24 de junio del 2016. El taller fue coordinado por la Fundación Guatemala, por la plataforma comunitaria de practicantes de resiliencia. Dale. Practicantes de resiliencia. Y como socio de gobierno, estuvo la coordinadora de reducción de riesgos y desastres con red. ¿Cómo llegamos ahí? Desde el 2008 venimos trabajando con el desarrollo de los programas como lo son, mapeos comunitarios. De vulnerabilidad y de riesgos de desastres, formación de liderazgos se implementaron diferentes proyectos y el liderazgo de las mujeres en temas de reducción de riesgos y construcción de resiliencia. So, the previous work and how this, what, some of the practices and the experiences that we share in this workshop were the different initiatives of grassroots women. ¿Tenemos un minuto? Sí, un minuto. Un minuto. She is talking about community with mapping, different resilience practices that they have. Ok. Cierra y vamos a recomendar. Bueno, como fundación nosotros agradecemos bastante al CEPREDENAC por todo el apoyo que nos ha brindado. Sentimos que ha sido nuestra casa apoyo porque nos ha implementado en muchas formaciones y en capacidades que como a mujeres nos sirve bastante. Ok, and she's just highlighting the fact that CEPREDENAC, which is the Central American Agency for Disaster Risk Reduction, was a key partner in this process and has been supporting the training and capacity building of grassroots women in Central America. Gracias, Agustina. Ok, diles en español y aquí están en inglés. Pero ahí están en inglés, que la diga en español. Rápido. Sí. Bueno, lo importante de esto es que igualmente también en Sudamérica hicimos el encuentro regional donde participaron la oficina de la agencia de USAID, de la responsable de la región, de la estrategia de riesgos y bueno, y otros agentes a nivel también de la región y nacional. Lo que quiero decirme es finalmente la importancia de esta alianza. Gracias.